Hola a todos, soy TTV de Corea. Feliz fin de semana, yo soy de Corea. Hoy quiero explicarles el bestia asesinato que ha ocurrido en el 27 de abril de 1982. Todo empezó cuando el agente estaba en la estación de la policía Uriang. Uriang es un nombre del lugar. Según los rumos, tenía el mal hábito de beber. Y ese día, él discutió fuertemente con su novia y ahí empezó a beber y su ira comenzó a crecer. Ese día a las siete y media de la tarde, fue con su novia. La golpeó fuertemente y se dirigió a la armería de reserva y robó granadas de mano y carabinas y misiones. Mato a la telefonista para cortar las comunicaciones con el exterior. Además, él recorrió cuatro pueblos. Disparó las armas de fuego y detonó granadas de mano. Pasada la medianoche, él entró a un hogar en Pyeongchon Lee. Pyeongchon Lee también es el nombre del lugar. El hogar en Pyeongchon Lee y despertó la familia del hogar el 27 de abril. Al rededor de las cinco de la mañana, él detonó dos granadas para autodestruirse. Como resultado, hubo treinta y tres heridos graves y leves y sesenta y dos muertos. Ah, thanks for watching. Muchas gracias por su visto. Muchas gracias. Adiós, pequeños.